Pico y no estoy pronto Pico, vaca, ataca, 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 ataca ¿Nos Jiménez? Y casi informas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A Hazukas! ¡Gol! ¡Dolly! ¡Sando medicine que bliver! ¡A semana pas quinca! ¡Endaz mágan bisogna avanzar! ¡Gol! ¡Dolly! ¡Suscríbete al canal! 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 HANYA DIAR 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 Jangan nanti Encuadrini Tempat permane Tempatnya rindu Tempat curahan HANYA DIAR HANYA DIAR HANYA DAN HANYA DIAR HANYA DIAR Gapang kayu MAKAU DIMAKAH Amin, amin curiga, amin cumburu, amin kerituan del opa Oh amin, te faltan, amin de depan, rumanku, para asimu Oh, oh amin da bambu, amin fuig dugan, amin tibu, amin Oh amin, amin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!